Hola a todos los seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Una vez más estamos con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza, diálogos de paz, de construcción de un mundo nuevo, justo, para todos los pueblos, todas las naciones. Y hemos celebrado hace poquito hoy el feriado del Día del Trabajo y también la celebración del Día Mundial del Comercio Justo, que es todo un trabajo que ayuda para que todo el trabajo sea para dignificar la persona, dar a ella la posibilidad de vivir una vida con dignidad, con respeto en sus derechos y en sus deberes. Entonces hoy queremos también trabajar este tema del comercio justo, del comercio ético, legal, y de todo el trabajo que varias organizaciones hacen en tantas partes del mundo, y especialmente aquí en Ecuador, para también conocer un poco lo que se hace, esta realidad, cómo se está organizado y poder así dar testimonio de esperanza de todas estas experiencias que se están realizando para la construcción del otro mundo posible, donde todos pueden trabajar con dignidad y respeto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy tenemos la dicha de tener con nosotros la doctora Sagrario Angulo, que es la directora de Comari, que es parte de FEP, y que es parte de toda una organización aquí en Ecuador que lleva adelante ese trabajo del comercio justo, del comercio equitativo, colaborando con tantas personas para que también ellas, a partir de su trabajo y de sus pequeñas organizaciones, puedan también colaborar para la construcción del otro mundo posible. Bienvenida, doctora Sagrario. Muchísimas gracias la invitación también. Estos son espacios que a nosotros también nos ayudan a visibilizar ese trabajo, y sobre todo a la gente con la que trabajamos. Eso es, ayuda muchísimo. Como digo nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. No, es un espacio donde queremos así compartir tantas experiencias y trabajos para ayudar a nuestros pueblos a crecer y caminar. ¿Usted podría compartir con nosotros un poco cómo es un poco todo ese trabajo del comercio justo y de cómo está organizado así en la ayuda a tantas personas? Claro que sí, con gusto. Bueno, este trabajo empieza desde la, es la raíz, digamos, del FED, el Fondo Ecuatoriano Popular o Progreso, que ha trabajado en esta línea, ¿no es cierto?, del desarrollo integral de las personas y todo, pero vio que en el año 1981 la necesidad de separar esta área, de especializar esta área de la comercialización. porque con la gente que trabajaba tenía todos los instrumentos, tenía ya inclusive los recursos a través del financiamiento, la capacitación, pero el cuello de botella, la comercialización. Por eso es que decide en 1981 especializar esta área que se llama Camari. Camari es una palabra que aquí creo que significa regalo, como es ese obsequio, ese regalo que se hace a la gente, ¿no es cierto?, poniendo sus productos en flechas y que también el consumidor de este Camari, este regalo, ¿no es cierto?, a la gente que quiere obsequiarla. Y más aún teniendo el conocimiento de estos productos que tienen una historia detrás. Entonces, desde ese entonces nos hemos especializado y creo que a los pocos años de estar en este trabajo, para poder llegar con los productos o apoyar de mejor manera a la gente, es que se decide entrar en este sistema del comercio. Somos más de alrededor, sí, de 30 años que tenemos esta certificación. Nos ha certificado un organismo que es la World Trade Organization o la WFTO, para trabajar con unos estándares, ¿no es cierto?, de comercio justo. Nosotros hacemos esta comercialización con estándares que se llaman del comercio justo, ¿no es cierto? El comercio justo es de este sistema comercial alternativo, en donde pone al centro a la persona sobre cualquier transacción comercial. Entonces, por eso defendemos, hemos trabajado, porque va con la misión institucional. La misión de Camarys es el apoyo a los pequeños productores, aquellos que no tienen la capacidad, no tienen la posibilidad, más bien, de poder visibilizarse por la capacidad, por lo pequeños que son. Entonces, nosotros estamos ahí apoyando con el acceso a mercados, en la búsqueda de poder ubicar sus productos. Entonces, estamos en esta rama de la comercialización local. Tenemos las exportaciones y trabajamos con los grupos organizados, que decimos las asociaciones, que ya están conformados por varios miembros, ¿no es cierto? Talleres artesanales, en donde están involucradas sobre todo mujeres solas, que se han quedado por cualquier motivo, se han quedado solas, o madres solteras, que lideran estos talleres de artesanía. Y no podemos hacer de lado también a los emprendimientos. O sea, el comercio justo es incluyente, porque los emprendimientos también nacen de una necesidad. Entonces, trabajamos con estos grupos. Y en la comercialización aplicamos los estándares, que es, por ejemplo, el tema del fortalecimiento, les apoyamos con capacitaciones, según la necesidad. A veces confundimos el comercio justo solo con el precio. Pero hay otros estándares. Es fundamental el tema del precio, porque se paga lo que vale. Entonces, tenemos la mística de decir, al menos el productor tiene que recuperar lo que invirtió. Entonces, es pagar lo que vale, valorar el trabajo, y dentro de este sistema están la mayoría pequeños, que todavía hacen sus productos de manera artesanal. Entonces, por eso también tienen un valor agregado. Entonces, también los productos de comercio justo son de calidad. ¿Por qué? Porque también dentro de uno de los estándares promovemos los productos orgánicos. Trabajamos con los productores para que un poquito cambien el chip, ¿no es cierto?, de sus maneras tradicionales de producción, a que entren en estos procesos de certificación. Y trabajamos con algunas organizaciones certificadas orgánicamente, porque es un producto que mejor se aprecia en el exterior. Otro de los estándares fuertes es el tema de la equidad de género, que va a valorar el trabajo de las mujeres, las que están detrás, o sea, que sean tomadas en cuenta, no solo en, o sea, sean nombradas, porque a veces eso sucede en las organizaciones, se les nombra, pero no toman las decisiones, siempre dependen de alguien detrás. Entonces, es un poco ese fortalecimiento que deben tener, que deben, que estén involucrados, ¿no es cierto?, en todos los procesos. El tema del trabajo infantil, para que no haya en este proceso niños trabajando. O sea, aquí nosotros a veces tenemos un poco de controversia cuando nos vienen a hacer una auditoría, porque es como que se ponen de una manera estricta que no pueden ver a ningún niño. O sea, los niños tienen que aprender de lo que hacen los papás, porque si no, se están perdiendo las técnicas. Lo que no se permite es que estén trabajando todo el tiempo y ellos hayan perdido sus derechos, como es la educación, o sea, todo lo que un niño hace, pero son momentos libres, es permitir lo que puedan apoyar. Pero este trabajo infantil forzoso, y el que lo tengan que hacer de manera obligatoria, es lo que se controla. Y esto lo hacemos a través de nuestros seguimientos, con las visitas en campo. Entonces, el tema de promocionar el comercio justo, la gente tiene que saber a dónde entra, no es una comercialización cualquiera convencional. Siempre decimos, tiene que ligarse a este tema social. Un producto de un emprendimiento, o sea, ¿cuál es el fin? ¿A quién ayudan? ¿Cuántos trabajan? Un poco verificar la trazabilidad de la materia prima. ¿Por qué tiene que venir desde el mismo sector? Para nosotros no sería ningún apoyo que esta materia prima sea comprada a una cadena comercial grande, más bien tiene que ser, estar ligada a la misma red. Entonces, el tema del, como digo, del medio ambiente también es un estándar fuerte que hacemos del seguimiento. Entonces, todos estos estándares van acompañados, van de la mano, digamos. Entonces, por eso hacemos que estos productos de comercio justo tienen este tinte social, tienen un valor agregado porque tienen esta historia. O sea, de pequeños productores, de artesanos, de emprendimientos. Me imagino así que delante del mundo capitalista, de estas grandes redes que manipulan todo para imponer sus productos de grandes producciones. ¿Cómo ustedes lidan un poco con esto para que la justicia se concretice a través de este trabajo de los pequeños agricultores, de los productos, del comercio justo, del precio justo? Claro. De alguna manera sí se les debe garantizar un mercado, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces están a través de nuestras tiendas y también el tema del mercado internacional. Entonces, de alguna manera ellos sí, sí, a la larga se dan cuenta del beneficio que tienen de estar bajo el sistema de comercio justo. Primeros el tema, como digo, de los precios. O sea, es pagar lo que vale. La cadena grande comercial un poco le convence con el tema de la capacidad que pueden vender. Entonces, por eso les hacen ahí un poco de la inestabilidad de los precios. Les hacen bajar y todo. Y al final ellos miran. O sea, que no vale la pena porque no recuperan lo invertido. Es un tema bastante difícil, la competencia desleal. Pero un poco, como nosotros le hacemos frente, es justo este valor agregado. El que viene a hacer estas campañas fuertes de sensibilización al consumidor. Que al consumir un producto de comercio justo aquí me estoy apoyando. Entonces, sí se ha logrado, al menos aquí en la capital, sí se ha logrado hacer esta incidencia en el consumidor. Productos de calidad. Productos orgánicos. Entonces, esto la gente sí, sí, sí le gusta consumir. Y como digo, más que todo también hay mucha gente que se ha sensibilizado. Y es, ok, si le compro este producto, estoy siendo parte del desarrollo comunitario, del desarrollo integral de la gente. Entonces, es un poquito esa diferencia para nosotros. Esta historia que se cuenta que hay detrás de los productos. Son productos de calidad. Y eso la gente ha visto. O sea, productos que no atentan con la salud de las personas y con el medio ambiente. Sí, sí, muy interesante. Y creo que sí, el trabajo que ustedes hacen tiene por detrás una mística, una historia, porque nace un poco de la popular, un progreso ya del amado Papa Pablo VI, para dar dignidad a las personas. Entonces, creo que es también una manera de construir la casa común con todo lo que es parte de la casa común, pero dando esa dignidad a las personas. Aquí es toda una espiritualidad que hay por detrás de esto. Y así es, de hecho, para nosotros es nuestro reglamento interno, lo populó. Porque de ahí, de ahí de la, de ese documento nace la idea del FED. Lo cierto, en donde se insta a los gobiernos a que no inviertan nada en armas. Que se invierta en la gente. O sea, que busquemos ese desarrollo de la gente. Claro, la dignidad. O sea, y esto es dignificar a la gente a través del trabajo, mejorando sus ingresos. A la gente, sobre todo la gente que no tiene la posibilidad. Los que están invisibilizados. Ese es un poco, que ya digo, por su capacidad, no pueden, no tienen esa capacidad de poder entrar. Por eso, al menos yo sí lo digo, no sé, la comercialización es el instrumento nada más. Lo que buscamos es el cambio de condiciones de vida de la gente. Claro. Entonces, con la comercialización mejoran sus ingresos. En las comunidades, que por eso nos gusta trabajar, porque el FED ha iniciado este proceso del asociativo, digamos. Nos gusta trabajar con los grupos asociados. Porque sabemos que se redistribuyen de mejor manera los ingresos, llegan a las familias. Ahí realmente se construye este desarrollo comunitario, porque están realmente en el sector popular. Claro. Y dentro de la dimensión del trabajo, del Día del Trabajador que hemos celebrado el miércoles pasado. Creo que es importante esto, porque si nosotros miramos un poco la lógica del mundo, de la producción, la persona no tiene importancia. Lo importante es que produzca, que dedique sus horas de trabajo para producir, producir. Y después, como creo que ustedes trabajan también esto, un producto que a veces no es sano. Está contaminado por tantos velenos ahí para producir, producir. Entonces, creo que el trabajo que ustedes hacen es importante. En el sentido que lo importante es la persona. El trabajo es el medio para dignificar a la persona. Sí, sí, efectivamente. O sea, el trabajo de los artesanos, del trabajo de los productores, de los emprendimientos. O sea, creo que al hacer este seguimiento, al pagar lo que vale, estamos valorando su mano de obra. Estamos valorando lo que cada uno pone en hacer ese producto. Así como los compañeros nuestros que están ligados directamente, el camarí, es lo que yo les digo. O sea, nosotros trabajamos como un fin. Nosotros trabajamos poniéndole corazón, como decimos, a estas cosas, porque sabemos que nuestro trabajo al final tiene un sentido. Estamos dentro de esta parte social, como siempre lo decimos, y está dentro de la misión, de todo esto del febrero, ¿no es cierto? Es aplicar el evangelio. Es un poco, nos cuestiona el tema de que lo que dijo Jesús, no deben ustedes de comer. Y nosotros estamos aquí para hacer este trabajo. Entonces, es valorar este trabajo, el trabajo de la gente que está ligada directamente con nosotros, los empleados, los colaboradores. Entonces, y ahí está este, este, de por medio el trabajo de la gente. O sea, como decimos, es el aporte que hacemos, tal vez pequeño, pero es el sueño de la construcción de este mundo más justo y solidario de ese mundo. Entonces, primero está la persona. O sea, algo que sí, efectivamente, en el tema del capital nos olvidamos de la persona. O sea, son máquinas de producción, son máquinas para producir. Entonces, en lo que es el comercio justo, en nuestro trabajo, sí es valorar esta parte humana, en el presente siempre. Como dice el dicho, no dé pescado, enséñale a pescar. Sí, y aquí en Quito, ¿ustedes tienen algún lugar, organizaciones de cómo funciona todo esto? Bueno, ya, nosotros como Camari tenemos el punto de venta, nuestro punto tradicional, que es de aquí en Quito, en Santa Clara. Entonces, ahí pueden encontrar los productos de comercio justo, como digo, artes sanales, productos certificados orgánicamente. Nosotros como institución tenemos la certificación orgánica también para poder exportar los productos. Entonces, esa es una garantía que le damos al cliente también al consumo para que pueda consumir tranquilo, porque va a saber que no le afecta a su salud en la realidad. Entonces, vamos a encontrar en nuestros puntos de venta todos estos productos con valor agregado, con marcas propias del emprendimiento, del productor, del artesano. Entonces, nosotros también tenemos nuestra marca de lo que compramos la producción al granel. O sea, eso significa en quintales, en... Entonces, compramos eso directamente porque hay grupos, hay gente que no le interesa sacar una marca, que no quiere decir, no, ayúdenme a vender. Entonces, para sacar a percha, sí, necesitamos poner una marca. Entonces, ¿quién ha invertido en el tema de registros sanitarios, en el tema del diseño de una marca? Es Camarri, para que el producto, pero nosotros sí identificamos en el empaque que son productos producidos por organizaciones. Entonces, en el mismo caso es cuando se exporta. O sea, ellos no pierden la identidad, no pierden su identidad. En el caso de la exportación es igual. Nos toca sujetarnos a las condiciones del cliente, se va con la etiqueta del cliente, pero sí se identifica de quién es. De dónde va el producto. Entonces, tenemos también una línea estratégica que es la marca, ¿no es cierto?, la marca compartida. Esto lo hemos hecho con el fin de poder igual compartir los costos. Porque sacar un registro sanitario para un pequeño emprendimiento, para un pequeño emprendedor, es aplicado aquí en el país. Entonces, nos unimos de esa manera para poder compartir costos. Entonces, ¿aquí qué significa? Nos permiten poner la marca Camarri y mantienen también su marca. Y de esta manera se saca al mercado. Obviamente, la marca Camarri es como que un poquito se ha dado conocer. La gente sabe la calidad de los productos y a veces prefieren nuestra marca. Pero al final son ellos mismos quienes producen, quienes venden. Entonces, tenemos en Río Bamba también un punto de venta y obviamente la línea de exportación, que lo hacemos de productos agrícolas y también artesanías. Nuestro producto estrella, podríamos decir, es la panela granulada orgánica. Entonces, este es un consumo, sobre todo, estamos vendiendo a Europa. Y viene de los productores de asociaciones del noroccidente de Quinto, desde el Pacto. Es un muy buen producto, es muy valorado. Es producto orgánico. Bueno, también se exporta cebada, que se va como materia prima a Italia. Creo que es una base para la creación y sí. En pequeñas cantidades también hemos exportado arroz, quinoa, estos productos. Y lo de las artesanías son pisuterías, tejidos, cueros que se han enviado. Y nos, un poco nos ha tranquilizado, porque luego de lo que fue pandemia, que fue tan complicado, las artesanías como que han empezado nuevamente a dar su repunte. Y ahí, por ejemplo, se exportan las pisuterías de Tawa, entonces las bobías y ese tipo de cosas. Entonces, productos que les llaman la atención al cliente. Por ejemplo, hay unos productos utilitarios como canastas que son de asociaciones que vienen de San Perena. Que estas canastas son de la hoja de plátano. Bueno, esos son los, los, lo distinto o el valor agregado que tienen los productos de comercio. Tenemos también, a través de redes sociales, que hacemos la publicidad. Que eso es un apoyo también que hacemos hacia los productos que entran de estos emprendimientos, a los productores, el promover, el promocionar en redes sociales, a través de la página web. A la gente, al consumidor también, hemos intentado llegar directo. Tenemos la distribución a domicilio. Y así hemos intentado dinamizar estas ventas y generar, como digo, este apoyo, esta mejora de ingresos de la gente. Pero también ustedes tienen como organización, los locales, los que producen. Ahí hay también pequeñas organizaciones de gente que después venden el producto para ustedes, para después comercializarlo. Claro, ellos están, digamos, los negocios, los negocios directamente que ellos producen. Sí. Efectivamente son los que hacen, ellos son los que hacen, ya ponen su marca, han diseñado y todo. Ahora sí, en verdad ha cambiado un poco la metodología. Y antes era únicamente la gente o las organizaciones vendían al granel. Así como sale de la producción, así se vendía. Ahora han innovado un poco más. Y hay alternativas también de productos, que decimos ya los productos transformados. Por ejemplo, la quinoa ya no solo se vende la quinoa, sino ya una barra de rutitiva que tiene quinoa, que tiene machica. O sea, estas combinaciones, claro, son propios, son productos propios elaborados de los grupos. ¿Qué? Es que el problema es la comercialización. Entonces, obviamente, entran a nuestros espacios, a las tiendas, ferias que también han podido estar ellos a través nuestro, en universidades, en otras instituciones. Entonces, claro, ellos mantienen su marca, como dicen, pero tienen, están en nuestras flechas también. ¿Cómo es? ¿Por qué en el mundo de hoy el joven busca las ofertas que el mercado tiene? Pero creo que también es un espacio en donde él construye su dignidad, su trabajo, porque a veces uno dice, va a estudiar afuera, sale del pueblo, va a una ciudad, después es mejor ganar la plata aquí, pero no regresar ahí. Pero creo que ese trabajo ayuda también a concientizar a la gente de que es necesario la tierra, el producto, la construcción de la casa común ahí, ¿no? Así es, así es. O sea, tenemos un poco esta parte del joven emprendedor y también tenemos, por otro lado, el joven que consume. Y sí nos había, sí nos llamó la atención porque hicimos un estudio, ¿no es cierto?, junto con una universidad para saber precisamente este quién es el consumidor de los productos de comercio justo. Entonces nos llamó la atención que también es un porcentaje elevado de los jóvenes que, entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Les gusta un producto sano? ¿Les gusta un producto orgánico? Porque hay emprendimientos que ofrecen productos veganos, vegetarianos. Entonces, hay una gran cantidad que consume. Y claro, por otro lado está el tema del joven que emprende, que viene, efectivamente viene con estas ideas distintas. Entonces, de promover, de generar, de valorar sobre todo. Hay que invertir en el campo. Es algo que nos olvidamos desde arriba, desde la parte política, pero, y sí hemos tenido ese conocimiento o de cerca, jóvenes que han venido con estas ideas, de hacer algo distinto, de innovar y de generar este apoyo al sector popular, al sector del campo y eso. Entonces, ¿por qué? Porque también ven en otros lados. O sea, en estos últimos años es como que sí se da ese valor al tema del comercio justo, ¿no es cierto? En valorar quién está detrás. Entonces, bueno, también sí hay que tratar de ver cómo llegar al consumidor, ¿no? A través de las campañas. Nos hemos metido en redes de ciudades y pueblos, con las universidades. Y esto nos ha llamado la atención porque a veces cuando damos la experiencia en las universidades de cómo se hace el trabajo, realmente les llama la atención. Y hay muchos que son solo de la ciudad, que no han salido y no conocen el campo. Entonces, dicen, ¿todo eso será que se produce? ¿Todo eso será que hacen la gente en el Ica? Entonces, también nosotros tenemos que dar el espacio a los jóvenes para que no se desanimen. Y sí, sí, mostramos, o sea, con productos. Damos espacio, por ejemplo, para prácticas, para lo que, como quieran promoverse los jóvenes. Es clave, ¿no? Es fácil. En el ámbito del comercio, además de ustedes tener reconocimiento de estas organizaciones por parte de la institución, del gobierno, que da el espacio para que ustedes realicen este trabajo, ¿pero hay un apoyo de parte de las instituciones gubernamentales en este tipo de trabajo que ustedes realizan? No, en realidad, este es un trabajo que, o sea, es privado, propio, ¿no es cierto? Tenemos la relación con algunas instituciones públicas. Por ejemplo, hemos trabajado, hemos incidido bastante en el tema de la generación de la política pública en favor de este sector. Entonces, hemos tenido más en ese sentido. Por ejemplo, estamos ahora trabajando en una estrategia ecuatoriana de comercio justo con el Ministerio de Productividad y Comercio Exterior, que son los que se unificaron. Entonces, esto, estas leyes, es precisamente ver cómo buscamos las cosas, las herramientas, los instrumentos para facilitar a estos pequeños productores y también tengan acceso al mercado internacional, que lo puedan hacer directamente también. Sí, como digo, todo es generación, generación nuestra. Entonces, claro, al ser ONG no pagamos el impuesto a la renta porque lo que se genera se invierte. Pero, como digo, sí, realmente hay alianzas más en el tema de visibilización y eso, como digo, por ejemplo, ahora estamos, entramos en el tema de las campañas de ciudades y pueblos por el comercio justo, que es una campaña mundial en la que, en un trabajo más encomunado entre la política pública o las autoridades públicas locales y los actores, logramos que Quito tenga la declaración de ciudad por el comercio justo. Y esto nos obliga y un poco trabajamos de cerca con la autoridad para precisamente que se promueva esto, no es cierto, de consumo en la gente de los productos de comercio justo, de la economía popular y solidaria, el apoyo de las autoridades y que los productos vengan a la ciudad y estén distribuidos en varios lugares y la gente pueda encontrar. Entonces, todas estas alianzas que logramos son en este sentido, no es cierto, más bien de visibilización de, de, de aliarnos para ver cómo generamos esta visibilización mayor, decíamos. También en todo el trabajo que ustedes realizan, la cuestión ecológica, del cuidado de la casa común, de la creación, porque si es una producción justa de producir lo que es necesario para el consumo, porque las grandes redes entran por los ojos, por eso, pero sí creo que hay, hay todo también un trabajo en ese sentido, del cuidado de la tierra, de, de, de la floresta, de la, de lo que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo ustedes trabajan esto? Este, este es uno de los estándares de comercio justo desde el principio número 10, en el que nos tenemos algunas herramientas para poder trabajar. Entonces, por eso mencionaba yo al inicio nosotros, como una de las respuestas a esto es que Camari está certificada orgánicamente, apoyamos a los productores, sobre todo asociados, las asociaciones, este seguimiento en que cambien estas prácticas de medioambientales. Entonces, sí controlamos de que no se utilicen a través de esta certificación, de que no utilicen ya más químicos, o sea, la tierra ya no da más, hace daño a las personas. Entonces, por eso, la mayoría, yo podría decir en la totalidad, los productos que comercializamos tienen esta, esta particularidad. productos orgánicos, agroecológicos, porque, claro, también sacar una certificación orgánica para un pequeño productor es, es terrible el costo. Igual, igual ahí también hemos aportado, hemos asumido una parte cuando podíamos, pero hemos estado haciendo campañas. Por ejemplo, es algo interesante que nos unimos con instituciones de FINEF, y vamos a hacer esa sensibilización en el sitio. Y es, es realmente interesante ver cómo la gente le llama la atención en este tema de cómo tiene que alimentarse sanamente. Se les hace, recuerdo en una capacitación que hicimos a un grupo que está por, de Otavalo, pero fue yo a Poruxa. Les, esta persona especializada les indicaba que al tomar una copa de Coca-Cola, ¿cuántas pachadas de azúcar están consumiendo? Y se quedaban realmente asustadas porque precisamente ahí tenían la Coca-Cola. Entonces, en nuestras visitas siguientes ya les animábamos a que consuman lo que producen. Entonces ya tenían su botella de limonada de ahí, ¿no es cierto? La, la, la panela, la raspadura que, que consuman. Entonces estas cosas se dan. Sí hay. O sea, se vive. Que lo que no consumen, lo que producen, lo mejor se vende y vienen trayendo las cosas de, de, de las tiendas. Entonces es un poco hacer esa incidencia. Mire lo que, lo que tiene, o sea, que valora lo que tiene, lo que produce. Entonces, llegamos de esta manera. Y como digo, esto solo es haciendo el seguimiento en campo, yéndonos allá, al sitio, al lugar. Verificando, o sea, los procesos que sean orgánicos, que sean, esto sí cuesta. Le cuesta al productor cambiar ese sitio. Entonces, esto poco a poco hemos ido logrando, porque ellos mismos, por ejemplo, le ven la, la forma distinta de, 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 de la producción orgánica y la que es convencional. A veces hasta el consumidor es, mientras yo no veo un tomate de este tamaño. Entonces, no, eso es lo mejor. Pero realmente ya cuando vemos, eh, en el lugar, con las buenas prácticas, no necesariamente es que el producto tiene que, que crecer de esa manera, sino el, el producto normal, el producto producido de, de manera natural. Con los, con los abonos hechos por ellos mismos. Entonces, estas cosas sí, sí las hacemos de, de esta manera. O sea, sí, el control, el momento que hacemos, o hacemos unas visitas en el que hacemos este checklist. O sea, por ejemplo, el uso de la basura, cómo lo hacen, el, el tema del agua para los productos, de dónde, de dónde, y, 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 y estas buenas prácticas que se nos demuestren en el, en el campo, en el trabajo. Como, como, sí, entonces, realmente, como digo, los, los, quienes están ligados a, 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 a nuestra, a comercialización, son productos, son productos, son productos, eh, sanos. Sí, sí, sí. De toda la experiencia que ustedes ya están realizando desde hace años, ¿cuáles son los desafíos que ustedes tienen delante hoy en este trabajo que ustedes están realizando? Es involucrar a más, a más personas, ¿no? A más, eh, productores, y ahí, ahí nos, no, es también para nosotros el reto de crecer, de crecer más, de fortalecernos. Porque para poder apoyar tenemos que ser nosotros primeros sólidos, fuertes Y bueno, un poquito así nos desestabilizó el tema de la pandemia Y hay cosas que no se lograron volver a lo que era Entonces es involucrar a más productores, o sea, con estas buenas prácticas Buscar más mercados en el exterior Entonces, porque como digo, primero para nosotros es ver, es buscar que la gente cambie de condiciones de vida Y eso todavía, al menos en el sector popular, viene esa necesidad Entonces es un gran desafío para nosotros Queremos estar con una cartera de productos diversificada en el exterior Y obviamente aquí también hay que hacer campañas fuertes para que podamos tener mejor O sea, que nos condenemos a conocer mucho más Y captar a este público también Que consuma lo nuestro, que consuma lo bueno Y sobre todo que sea parte de este desarrollo integral de las personas y del desarrollo común Otra dimensión que usted quiera compartir, así para aclarar y dar a conocer Porque los medios oficiales no hablan mucho de estas cosas Porque por detrás hay un interés de mercado, de publicidad para vender los productos del comercio Que no es justo ¿Una experiencia, si algo que usted quiera ayudar a aclarar para nosotros? Bueno, lo que siempre pedimos es desde, inclusive a las Ahora que se está, por ejemplo, en este tema de la firma de los convenios, ¿no es cierto? Sí O sea, ¿qué se invierta en el agro? Nos hace falta, o sea, estamos preocupados de la gente Pero a veces más bien con estas cosas creo que hay algunas situaciones que no vemos que funcionan Entonces de poder dar valor a la producción nacional Eso buscamos y eso queremos O sea, es que no puedan los productos porque son de la economía popular y solidaria No tengan la validez, no tengan estándares hacia afuera, parámetros Entonces este tipo de cosas sí perjudican frente al beneficio que tengan las grandes empresas nomás Entonces que se tenga ese apoyo, que se tenga este valor a los productos Que se invierta más en el agro Entonces eso sí es una dificultad para querer apoyar a la gente Porque muchas veces, como digo, no, como se tiene que autofinanciar No es fácil salir a un mercado internacional por lo pequeño Entonces los costos de mano de obra son caros, no somos competitivos Entonces frente a los industriales Entonces aquí tenemos todavía esta desventaja En lo que es el sistema de comercio Porque todavía, como digo, son pequeños, son manuales Hay que de alguna manera sí apoyarles a la gente con temas de maquinaria Qué sé yo Como para que pueda tener más dinamismo su producción Y puedan generar más Y se pueda apoyar de mejor manera a la gente A estos productores O sea, tenemos una ley de economía popular y solidaria Pero que no está realmente dinámica Entonces eso es lo que realmente buscamos Y queremos que se dé fuerza Que se trabaje en ese sentido Que se dé valor Que se regrese a ver al lago Porque de quién dependemos Creo que en pandemia fuimos tan claros Y evidenciamos esto ¿Dónde está la producción? ¿En dónde están? ¿Quiénes producen? ¿Quiénes pudieron traer la comida de la ciudad? Sí, porque No sé, yo también A veces trabajando en algunos lugares por ahí Mucha gente que a veces vive en el campo Pero a los finales de semana Van a la En el mercadito de la ciudad A comprar el perejil Tú lo puedes producir ahí ¿No? Hay tanta facilidad Pero se ha creado una mentalidad Que lo industrializado es lo mejor Sí, sí Entonces, claro Por eso es un poquito Como digo, hay que capacitar a la gente Que tenga estas Qué valores Lo que ellos tienen Porque sí Ya digo Eso nos pasó a nosotros Con esta Con esta asociación en la que estamos Entonces también viene por ahí El lado de que sepan alimentarse bien Y ahí tienen En el En el mismo campo Entonces ahí hay que invertir un poco más Desde el sector público Claro, claro Así para ir concluyendo Nuestro diálogo De toda esta rica experiencia Del trabajo que ustedes realizan Como Comari Y todas las otras organizaciones Ahí articuladas con Comari Una palabrita final de esperanza Para todos los que están ya En este camino De mejorar la vida A través del comercio Y del trabajo Sí O sea Pensamos que el tema El tema de la comercialización Es lo que genera los ingresos Entonces Es a trabajar en conjunto ¿No? Animar a que trabajemos en conjunto Y aquí viene también Desde la parte del consumidor Invitar a los consumidores Que visiten estos puntos de venta En donde encuentran los productos De comercio justo Que claramente van a ver O sea La calidad Que tienen De donde vienen Y aquí hay muchas otras organizaciones También que trabajan En el campo Este sistema ¿No es cierto? Es muy conocido El grupo Salinas Está la fundación Maquita Entonces hay algunas organizaciones Que estamos trabajando Bajo estos estándares Precisamente En estas alianzas Del objetivo nuestro Es el visibilizar ¿No es cierto? A estos productores Y el que mejoren sus condiciones de vida Entonces Nosotros ofrecemos ahí A quienes no conocen A los que están produciendo No tienen mercado ¿No es cierto? Nuestro espacio Como para que iniciemos Esta comercialización Con el fin de que puedan Tener mejores Mejor vida Mejores Mejores días Entonces Estamos confiados De que la situación Mejora A pesar de las circunstancias Hemos estado en pie Así que Vamos a continuar Apoyando En este espacio Como digo Para aquellos que Al menos es bien difícil Que puedan entrar A una cadena grande Por lo pequeños Por la capacidad De producción que tienen Estamos para poder apoyar Muy bien Doctora Sagrario Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Compartiendo esta rica Experiencia De trabajo De lucha Para dar dignidad A la persona A través del trabajo De los pequeños agricultores De trabajo De artesanía Y del cuidado De la casa común El producir Productos sanos Para dar vida Y vida sana A las personas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y ojalá Nos unamos todos En este esfuerzo De sumar Con todo el trabajo Que Comari hace Para poder así Dar dignidad A las personas Y tener El precio justo De los productos Y no explotados A través del trabajo Del comercio Que hoy día No tiene en cuenta A veces La dignidad De la persona Y como ha dicho Jesús He venido Para que todos Tengan vida Y vida en abundancia Creo que es Nuestro compromiso Cristiano Nuestra participación En la construcción Del reino De Dios A través De estas pequeñas Organizaciones Asociaciones Que ayudan A construir El reino Que es también Vida para todos En el bien vivir Muchísimas gracias A todos nuestros seguidores De la plataforma Iglesia Sin Fronteras Punto Media Y de nuestras redes sociales Muchísimas gracias A todos Y muchísimas gracias Doctora Sagrario Para compartir Con nosotros A ustedes Agradezco muchísimo La invitación Y pues aquí también Están invitados A que seamos parte De la dignidad De estas personas A todos los oyentes Muy bien Muchísimas gracias Agradezco a todos los oyentes Agradezco a todos los oyentes Agradezco a todos los oyentes Agradezco a todos los oyentes